hola a todos espero que estén muy bien yo soy marialis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero compartir más de 10 ideas para el regreso a clases para que inicien clases con el mejor estilo y las mejores de las vibras así que si quieren ver estas ideas sigan viendo el vídeo pero antes les recuerdo que pueden suscribirse al canal es completamente gratis y que se activan a la campanita de notificación podrán estar atentos al contenido que yo estaré publicando semanalmente si te gusta este tipo de vídeos no olvides darle like compartir y dejarme en los comentarios algunas sugerencias de vídeo que pueda hacer en el futuro dicho esto ahora sí vamos a comenzar con la primera idea que es hacer tus portadas para las materias acá les muestro un par de las que he hecho si quieren un vídeo aparte mostrando ideas de portadas para diferentes materias déjenmelo saber acá abajo en los comentarios la siguiente idea es aprender a escribir diferentes tipografías el lettering se hizo muy de moda hace mucho tiempo pero no todos tienen ese talento igualmente hay muchas otras técnicas y tipografías diferentes que podemos usar para escribir libros este tip está ideal para variar las letras y hacer diferentes los títulos de tus apuntes o trabajos para practicar te recomiendo que busques abecedarios y los recrees es un muy buen pasatiempo te diviertes y aparte aprendes otra idea es hacer tus posts de notas a mí me gusta hacer mucho estos paper notes ya que son muy útiles y decoran muy lindos los apuntes estos son ideales para escribir un punto corto algún recordatorio tal vez alguna fecha o cualquier cosita importante que necesites anotar mientras estás tomando apuntes en clases además de que es muy buena idea cuando se te acaban los post-its acá les dejo un par de ideas haz una lista de pendientes esta idea es parecida a la anterior pero el punto de esta es que puedes colocar post-its o dibujarlos tú misma como ven acá y sirve para colocar pendientes de la semana así que esta idea no será muy útil para usarlos como recordatorio de los deberes que tenemos que hacer y si le colocas papel contact podrás escribir con marcadores y luego borrar entonces podrás utilizarlos cada vez que quieras hacer guasite esta es otra idea parecida pero para cuando te quedas sin guasite o si simplemente quieres hacer alguna decoración con unos colores específicos pues esta idea es muy útil ya que podrás hacerlos tú misma solo usando marcadores hacer separadores estos separadores son útiles para dividir los lapsos bloques unidades parcial o lo que necesites solo debemos doblar una hoja a la mitad y decorar a nuestro gusto bordes y divisores estos son perfectos para hacer márgenes lindos para tu trabajo o dividir datos notas y cualquier apuntes que hagan hay muchísimas ideas de figuras para hacer estos divisores y mientras más creativos sean mejor se verán haz títulos bonitos infaltable para nuestros apuntes y tareas hacer títulos bonitos hacen que nuestro cuaderno se vea mucho más lindo y organizado solo debes saber usar los títulos y los colores para combinar para que tu hoja luego no se vea desastrosa papel decorativo el papel decorativo sirve mucho para los fondos de los títulos o para decorar cualquier espacio y con solo papel y marcadores puedes hacer los títulos yo amo hacer mi propio papel decorativo porque puedo escoger los colores de los marcadores también el color del papel y mejor aún puedo escoger las figuras o el estampado que voy a querer utilizar es muy relajante y distrae mucho la mente así que es de mis ideas favoritas la siguiente idea es muy obvia pero necesaria organizar nuestros horarios es de los mejores tips de estudio que podemos usar nos ayuda a organizarnos tanto para las clases como para las actividades fuera de clases y una opción para no ver lo que tenemos que hacer en la semana y abrumarnos es hacer un horario organizado y colorido en pinterest puedes encontrar muchísimas ideas para inspirarte para realizar el tuyo y si lo que a ti te gusta es usar aplicaciones te tengo una última idea y es utilizar apps de estudios que te ayudarán a organizarte y ahorrarte tiempo al momento de hacer tareas acá te dejo de las más usadas y recomendadas y eso sería todo por este vídeo si les gustó alguna de las ideas no olviden apoyarme regalándome un like y si creen que me faltó alguna otra idea déjenme saber acá en los comentarios y capaz hacemos una segunda parte de este vídeo si les interesó alguna de las ideas y quieren ver cómo hacerla paso a paso en la descripción y en las tarjetas del vídeo estará en los links si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban al canal y así puedan disfrutar más del contenido que yo estaré subiendo no olviden que yo subo contenido todas las semanas y que las personas que estén más activas en el canal dando like y comentando y por supuesto suscribiéndose les estaré mandando saludos así que los saludos de esta semana son para abril aura elisa y por último a mi querida ivana que este mes está cumpliendo año feliz cumpleaños a ivana les mando muchísimos besos y un abrazo enorme muchísimas gracias por todo su apoyo y por el amor que me dan en cada uno de los vídeos por lo pronto yo debo despedirme por el vídeo de hoy espero que estén súper bien que si tú me las bendiga muchísimo yo soy marialis y tú y yo nos veremos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.